Dice aquí don Ramón de Venezuela, Jonás, no sé si quieres entrar con esta, que sé que es un tema que te apasiona, ¿cómo salir de deudas con una hiperinflación? Él está en el contexto venezolano, dice como la hiperinflación que hay en Venezuela, con un salario mínimo insuficiente, ¿qué le aconsejaría, Jonás? Muy triste lo que está pasando allá en Venezuela, no sé, ¿qué le puedo decir? Voy a decir algo tal vez controversial aquí. Sé de mucha gente en Venezuela que entendiendo que iba a haber hiperinflación, entonces, digamos, pedían 100 mil bolívares, ¿verdad? Y entonces sabían que esos 100 mil bolívares dentro de tres meses iban a ser, digamos, iban a ser 400 mil bolívares con respecto a alguien. Entonces, o perdón, el dólar subía tanto que en dólares aquel dinero se convertía en nada y muchos no pagaban las deudas porque cuando la pagaban el dinero no valía nada, ¿verdad? Y entonces es una, lo que está pasando en Venezuela, entiendo que se ha dolarizado la economía, no oficialmente, pero por lo menos ahora se permite transar en dólares, entiendo que lo que son las arepas hasta en la calle las venden en dólares, ¿verdad? O sea, que los que andan vendiendo en la calle, los que comercian y todo, todo es en dólares. Algo que yo no haría jamás en Venezuela es meterme en una deuda en dólares. Por verdad, no lo haría. Punto. Me parece un terrible error financiero. Y lo que creemos siempre, Dios es el más interesado en que paguemos nuestras deudas. No hay nadie más interesado que nuestro Dios. Cuando, si mis hijas se metieran en alguna deuda y todo el más interesado en que salgan de eso y por favor no lo vuelvan a hacer y todo, sería yo. Y hasta donde yo pueda ser para que sean libres de esa opresión, ¿verdad? De la esclavitud de la deuda, yo como papá voy a ser el más interesado. Bueno, así tenemos a un Padre Celestial también. Así que involucra al cielo. Haga las cosas que nos invita a hacer. Primero a creer, después a sembrar, porque ¿cómo ocurren los milagros? Yo no sé cómo ocurren los milagros. Solo sé que ocurren los milagros. Cuando Dios empezó a hacer un montón de milagros allá en el monte de oración para que Enlace pudiera, a través del monte de oración, adquirir donde va a ser nuestra próxima casa, esperamos, de las instalaciones de Enlace, ocurrieron muchos milagros. Años antes Dios permitió que un señor le comprara a aquel señor y que el otro le heredara a su hijo y que el hijo se cansara de la propiedad y que no la quería. Entonces la vendió baratísimo y después aquel por endeudado necesitaba urgentemente vender la propiedad y la pudimos comprar. Y Dios hizo un milagro por su lado para que Enlace tuviera el dinero. Por otro señor que no necesitaba su tierra, ahí resulta que tenía unas hectáreas y resulta que se le murió una vaca y nadie le dijo a los vecinos. Y él vivía en otro lugar y decía, no quiero estar en ese lugar donde nadie me dice que se murió mi vaca. Tuvieron que haber visto los zopilotes, tuvieron que haberse dado cuenta. Y nada pasó. Entonces mató Dios la vaca. No creo que Dios ande en el negocio de matar vacas. Pero circunstancias se dan y Dios se aprovecha de ellas cuando él quería que ese pedazo de tierra fuera del monte de oración. Entonces los milagros ocurren. Déjele a Dios el asunto. Crean que Dios hace milagros. Crean que el milagro de la siembra y la cosecha ocurre también y lo va a ver. Dios le va a ayudar. Yo ayer escuché a un maestro en este programa hablando de que el cero. Usted habló del cero ayer. Yo creo que eso es lo que él tiene que comenzar a hacer. Gracias por lo de maestro. Primera vez en la vida que me ha dicho maestro. Qué hinchas que... Está grabado. Sí, está grabado. Yo creo que, digamos, en serio, cualquiera de nosotros, para salir de la tarda, primero tenemos que tener equilibrio. O sea, tratar de no seguir en esa corriente. Y ya después veremos y Dios verá cómo hace para ir a sacarnos. Pero lo que hay que quitar, creo yo, es ese chip de seguir endeudándonos pensando que en algún momento nos vamos a acomodar, pensando que vamos a recibir algún dinero, alguna gracia. O sea, no, yo creo que primero llega al nivel del equilibrio, ¿verdad? Vive de lo que tiene. Tiene con lo que vive. Y si me dice que no le alcanza para vivir en su país con lo que tiene, ya eso es otro tipo de problema que hay que abordar de otra naturaleza, pero al menos alcance el cero, ¿verdad? Y ya después Dios le va a dar los números azules, ¿verdad? Y no los números negativos, pero aquí es un caso difícil. Perfecto. Aquí don Rafael de México, Pastor Orlando, dice, ¿me podría decir por qué si pongo un negocio de tacos o de comida, por qué no me va bien? Si vendo todo, nada saco de ganancia, solo lo que invertí. ¿Qué le diría a usted, Pastor Orlando? Lo vendió, vendió todo. Vende todo. Vende los tacos, vende la comida, pero apenas para sacar lo que ha invertido y no saca ganancias. ¿Qué le diría a usted, Pastor Orlando? ¡Te come los tacos! Pregúntale a don Jonas, digo al maestro. No, yo estaba nada más pensando, gracias, don Orlando, pero yo estaba nada más pensando que aquí lo que puso fue el precio mal. O sea, súbale el precio a los tacos. Que no los voy a vender, si los va a vender. Yo creo que... O cambie cajero, tal vez, no sabe, puede estar robando también. Pero, bueno, ya tendría que poner a alguien que le suba... Hablando de especulación, se le pegó lo González. Sí, yo creo que sí. Otro maestro. Del maestro estoy aprendiendo, Orlando. Ay, bárbaro. Compre tortillas más baratas, al por mayor, compre la carne, ¿verdad? Donde salga mejor, súbale el precio a los... Es matemática, todo esto es matemática sencilla. Pero qué bendición que lo está vendiendo todos. Estaba... Yo soy un apasionado de la naturaleza y de la siembra y todo esto, y queremos allá en el monte, en una área, sembrar productos orgánicos. Y entonces he estado buscando... Para mí era muy importante la certificación. Y entonces he estado investigando en Costa Rica quién certifica que un producto sea legítimamente orgánico, que, de verdad, que vengan a inspeccionar, que vean que no usamos pesticidas y herbicidas, fungicidas, etcétera, etcétera. Entonces yo estaba muy, muy... ¿Qué es la certificación? ¿Qué es la certificación? ¿Qué es la certificación? Y oyendo a un experto en esto, dice, mire, no se preocupe por la certificación. Decía él. Decía, yo hago que mis clientes vengan a ver mi producto, que vengan a conocer cómo yo siembro, que vengan a ver cómo yo trato las matas, cómo... Dice, y yo vendo más caro que los que tienen certificado. Yo no estoy certificado. Dice, pero a mí me han certificado los clientes. Y me pareció un... Yo le digo a usted que los certifiquen los clientes. A esos que usted les vende, díganle, mire, yo no puedo vender más barato porque yo compro carne de primera, compro las mejores tortillas, yo no uso cualquier cosa. En otro lugar le venden barato, pero usted no sabe lo que se está comiendo. Aquí vea que esto, vea que... Y que los certifiquen los clientes. Le van a pagar el... Eso como anuncio, hermano. Eso como anuncio, Rafael. Le van a pagar un 50% más por sus tacos que por las otras cosas que se pueden estar comiendo en otros lugares. Los suyos son los mejores. Ahí don Rafael grabó esto y dice, este anuncio me lo hicieron en enlace. ¡Wow! Exacto. Y por ese consejo, mandas el 10% enlace, porque te dieron toda la solución. Bueno, dice Jonás, siguen la gente aquí desde Perú, por ejemplo, ahora que usted manifestaba eso. Dice, pastor Jonás, llevo 46 años pidiendo a Jehová me brinde un buen empleo, 46 años. O sea, en este tema, como usted aconsejaba ahora, entonces, ¿qué le diría a esta persona? Qué difícil, ¿verdad? O sea, quiere decir que los empleos que usted no ha tenido, todos los que ha tenido, todos los que ha tenido no son buenos. Yo vería, vamos, yo no quiero... ¿verdad? Yo haría lo siguiente. Gracias, Señor, por este trabajo. Gracias por este trabajo que me diste. No es el que yo espero, pero aquí voy a ser el mejor, voy a ser el que llego temprano, voy a ser el último en irme, voy a estar siempre al servicio de lo que mi jefe espera de mí. Voy a dar... Eso le va a abrir las puertas ahí mismo a un mejor trabajo. Es que todos los jefes andan buscando gente puntual, buena, optimista, positivos, responsables, que hagan más que los demás y va a ir ascendiendo. Y eso le va a abrir la puerta en otro, en otro, en otro. Yo conozco gente muy dedicada a la oración, pero que... No estoy diciendo que es usted, pero que irresponsabilidad. Yo estuve hace muchos años al frente de una óptica aquí en Costa Rica y los que siempre pedían permiso para ir al culto, para ir a... Y los que ya eran 15 minutos antes estaban ya en el baño ya alistándose. Eran los evangélicos que teníamos ahí y entonces eso no hace que me explico. ¿Y alguien por ahí qué testimonio? Entonces, no porque ore mucho y le pida a Dios y todo, yo creo en la oración, ¿verdad? Es la oración con la acción, ¿verdad? Y a veces nada más nos quedamos con la oración y no con la acción, ¿verdad? Entonces, yo hubiera... Si hubiera tenido 46 años de trabajo, yo estaría muy agradecido. Hay gente que no tiene trabajo. Suscríbete a nuestro canal y si te gustó este video, compártalo y sé de bendición para otras personas. Déjanos tu comentario y dale like y juntos llevemos el precioso mensaje de la cruz a todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!